Música El cariño a los que le han dicho en España Me dijeron una vez, hueles que alimentas El secreto de su belleza es que me lo dicen beber cada mañana Un vaso de sangre caliente de toro El agua pesa muchas veces puede ser La energía, el entusiasmo, el interés que tienes con las cosas Eso se te refleja Tuvo que trabajar mucho, tuvo que entregarse mucho Y sobre todo, obviamente se dedicaba mucho a su belleza Él le preguntaba yo, ¿pero qué comes María? Y me decía, siempre hay que comer verduras Siempre hay que comer muy sano porque eso se refleja Para que no te sientas mal, para que no estés mal Para que no te sientas gorda O sea, era mujer realmente dedicada a estar bien Aquel... Mamá... Música Música Música